¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora sí! ¡Al fin nos vamos a ir de este barrio de Quinta! ¡Nos vamos a ir lejos! ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Por qué hablas así? Mira, nosotros aquí empezamos de cero. Construimos nuestra casita y todo. Es que, mira. Nunca has pensado salir de aquí. Mira nada más dónde vivimos. ¡Legismo, legismo de la ciudad! Mira, ¿no te gustaría vivir en la ciudad? Imagínate ahí. Pues no, mi amor. Porque aquí tenemos todo. Tenemos nuestra casita que lo construimos con mucho esfuerzo. Mi amor, aquí estamos bien. Ya, dame. Pica la cabeza y no sé cómo explicarte a ti. Pues tú siempre eres tonto. ¿Por qué no piensas un poquito? Eres conformista. Mira, tenemos mucho dinero y podemos comprar muchas cosas bonitas que nos merecemos. Pero, mi amor, si aquí lo tenemos todo. Tenemos nuestra tierrita, tenemos nuestra casita. Ay, no. ¿Y qué piensas hacer con este dinero? ¿Qué piensas hacer? Mira, ahora que hay este dinerito, pues nos vamos a la ciudad, compramos una linda casa, una buena ropa, ¿sí? ¿Y yo me merezco esto? Bueno, nos merecemos esto y muchas cosas más bonitas, ¿sí? También, mi amor, te voy a apoyar porque soy tu pareja. ¿Y qué tal si ese dinerito mejor lo invertimos, lo hacemos crecer, lo multiplicamos, compramos más tierritas, sembramos coles, habas, alguna cosa, para poder salir a vender en el mercado? ¿Algo más? Sí, maicito también para gallinas. ¡Ya, ya, ya! ¡Basta, basta! Mira, yo no quiero que sembrar que maíz, que gallinas, que no sé qué. ¿Sabes qué? ¿Recuerdas cuando tú me hablabas de que solo paso perdiendo el tiempo? En lotería, paso perdiendo dinero, que no sé qué, no sé cuánto, y ahora es justo que yo administre ese dinerito, ¿sí? Y yo veré lo que voy a hacer, ¿ya? Está bien, mi amor, que tú digas. Sí, 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 gracias, gracias, mi amor, sí, estoy bien, estoy bien, gracias, te quiero. Ay, te quiero y estoy feliz, estoy feliz, todo esto. Ay, ahora sí, ya me queda. Sí, mejor me voy. Voy a salir de aquí, hoy mismo lo he ayudado a buscar algo para compartir. ¡Ven, ven! Mi amor, amor de mi vida, ¡Luis! ¡Luis, qué haces ahí, ya, deja eso, ven acá, vamos! ¡Dilia! ¿Qué, mi amor? ¿Qué estás tú? Sí, soy yo, mírame, mírame, soy yo, mírame. ¿Y ese vestido? Ay, mi amor, ya, deja de preguntar, vámonos, vámonos de aquí, tenemos que ir lo antes posible, de aquí, de esta posilga, vamos. Estoy preguntando de dónde sacaste ese vestido, esa sombrilla, ¿por qué tienes la cara blanca? Ay, es que mira, me compré unas cremitas, bueno, estaba pasando por allá, por la ciudad, entonces, vi esos hermosos vestidos, me compré, bueno, esta está media feita, pero ahí hay unos lindos vestidos y tengo que irnos por esos vestidos, vámonos, vámonos, ya. ¿Pero dónde quieres ir? Aquí tenemos todo lo nuestro. Nos vamos a ir a la ciudad, nos vamos a ir a esa casita que siempre soñamos tener, pues ahora ya lo tengo, ya lo compré, vámonos. ¿Qué tan rápido? Pero si tienes una casa, ¿y los papeles? ¿Los papeles, los papeles? ¿Por qué no piensas un poquito, mira, Luis? Los papeles solo son unos simples papelitos escritos, hay unas listas, eso no tiene que ver nada, lo que más importa es que yo ya pagué todo el dinero a los dueños, ahora esa casa es nuestra y tenemos que mudarnos lo antes posible, sí, mi amor, vámonos. Pero, pero, mi amor, es una decisión muy apresurada, mira, nuestro campito, las plantas, las vacas, los caballos, el burro del César, qué vamos. Ya, basta, basta, tú siempre, bla, 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 que el burro, que la vaga, que el campo, no sé qué, no sé cuánto, ya me tienes cansada con todo eso, vámonos rápido, vámonos, mira, yo vine incluso pagando un taxi y ahora el taxi nos espera, vámonos rápido. Mi amor, yo no me quiero ir, no me quiero dejar mis tierritas aquí, mi amor. Entonces llévatelas un poquito. Está bien. Ay, mi amor, mira lo que me faltaba contigo, ya deja de... Ay, yo no tengo palabras para decir, te muévete rápido, vamos, que eso a los moscos me pica, yo no quiero estar aquí. No siquiera déjame traer mis ropitas, mis calzones, vamos, unas cositas. Hombre, ya compramos, hombre, ya compramos, no hace falta nada, mi amor, vámonos. Ay, pírenme más mis cacheteros. Vámonos, mi amor. Ay, pero rápido, rápido, Luis. Oye, mira, no hace falta llevar nada. Allá tenemos todo, hay el mueble, hay todo allá, está todo amoblado. Bájalo más necesario, ¿sí, Luis? Ay, pero date prisa, Luis. Ay, ay, ay. Ay, mi amor, voy a llevar el balde para jatear agua, tal vez nadie, porque entro desde el río. Ya, mi amor, ahora sí. Ya deja esto, allá tenemos agua adentro. Me toca llevarme aquí, nada más, me está bien feo, no tengo que ir a cargar agua de por allá. Bien. Ya, ya, ya. Ay, y por qué no te cambiaste, debías ponerte otra ropita o algo, mira cómo estás. Es que, mi amor, estaba puesto ahí en la mamá, no tuve tiempo para la agua. Ay, ya, 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 pero ese saco. Sí, ya no, papá, no pasa para el centro, vamos. Vamos, mi amor, vamos. Ya, 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 vamos, vamos. Todo esto es hermosísimo, mira. Ahora todo esto es nuestro... Ay, con cuidado. Mira, camina, camina, mira. Está bonito. Sí, ¿te gusta? Ay, mi amor. Está lindo, ¿verdad? ¿Y aquí dónde pero para amarrar al burro de ceságeno? Ay, pero al burro no lo vamos a atrasar, eso ya se queda abajo. Mi amor, ay, mi amor, y ahora para sembrar mis papitas. Ay. Papitas, mi amor. ¿Qué pasa, qué pasa? El saco se quedó en el carro. Ay, no, 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 mira, no tienes que irte por el saco, ay, qué mejor que se haya quedado ahí, porque ese saco no ha encajado en este lugar. ¿Qué vamos a tragar, mi amor, para hacernos sopita aunque sea? Oye, para eso tenemos dinero y vamos a comprar, ¿sí? Y eso no es todo. Todavía hay muchas cosas más hermosas por adentro. Vamos, vamos, vamos. Está, está chévere. Sí. Tiene una pelota, mira. Sí, está lindo. ¿A dónde? Ay, una puerta. Mira, mira, un pozo ha habido aquí. Amor, eso no es un pozo, es una piscina. Ay, no, mira, ¿chulines? Ay, no, mi amor, no, aquí no hay nada. Ay, hay muchas cosas. Oye, 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 ¿qué vas a hacer? ¿Qué te pasa? ¿Qué vas a hacer? Yo quería lavarme las pezuñas. Ay, no, ahí no se lavan las pezuñas. Mira, vamos, vamos. Adentro hay muchas cosas más bonitas. Ay, qué bonita. ¿Ves, mi amor? Esto era lo que yo quería comprar y tú casi no me apoyas. Qué lindo. Sí, está hermosísimo. Mira, para acá, para acá. Mira adentro. Hay cosas de lujo. Ay, pero, mi amor, adentro todo quemado tan negro. Vamos, 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 vamos. Vamos a ingresar. A ver, no está la puerta, vamos. Ay, no, qué bonito. Ingresa, ingresa, ingresa. Ahí está la puerta. Mi amor, mira esta ventana. ¿Por qué adentramos? ¿Por qué adentramos por la ventana? No es ventana, es puerta. Ingresa, ingresa. Mira. Mira. ¿Sí ves? Esta es la casa que nos merecemos. Es una casa hermosa, elegante, tan linda. Ay. Ya, no, pero aquí tienes hartas piedras para destacar la estaca del morro de César. Ya basta. Tú siempre con esa mentalidad de campo, no sé qué, pero ya me tienes harta, ya basta de todo eso. Ay, se ha secado el frío, mi amor. Mira. Los besos se han tardado, ¿sí, trago, mamá? No hay agua. Mira, ven, 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 ven. Ya deja de pensar en eso. Ven acá, ven. Mira. Mira, ahora vas a cambiar. Ya no vas a ser el mismo Luis de antes. Pero, mi amor, esta ropita tuya está limpia. Ahora ya eres el esposo de una millonaria, de una que tiene todos estos lujos. Imagínate. Vamos a vivir aquí, en esta casita y esa casucha donde vivíamos, pues. Yo estoy más segura que la voy a vender. ¿Qué dices? ¿Qué te pasa, mi amor? Esa casa yo no la voy a vender. Tanto sacrificio que me costó conseguir ese lotecito con mi sufrimiento y parar esa casita. No, yo no lo voy a hacer. Bueno, 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 ya, ya basta. Está bien, si quieres, ve tú qué haces con ella, ¿sí? Yo, yo, a la final nunca me sentí parte de esa casucha. Claro, de esta sí, de esta sí. Esa es la casa de mi sueño. Esta sí la quiero mucho, mucho, mucho. La quiero mucho más que a mi vida y más que a usted. Está bien, yo cuidaré de mi chocita, de mis tierritas. Ya, bueno, mira, mira, por favor, pero me gustaría que cambies, cambies esa mentalidad de pensar. Imagínate tú viviendo aquí conmigo, ya no vas a usar esa ropa. Ver empleadas por aquí, por allá, y tú de jefe. ¿No te emociona todo eso? No, mi amor, yo quisiera limpiar esta casita yo mismo con mis manos, ordenar todo. Cuidala yo mismo. Dios, bueno, ya, 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 ya. Está bien, esposo mío, está bien, está bien. Me voy a complacer. Entonces, pues, yo tengo que salir al centro. ¿Me acompaña? No, mi amor, anda tú nomás. Yo quiero, voy a limpiar. Ya, 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 ya sé que quieres ordenar, quieres trabajar, quieres limpiar, que no sé qué, no sé cuánto, está bien. Te voy a traer un buen mandil, ¿sí? Entonces, nos vemos, ¿ya? Chao. Está bien. Qué bueno. Una estuata de mi torno. Qué bueno. Aquí es el burro de ceja. Qué detallado bonito. Eso se merece por estar en la estuata. Ay, Dios. Pobre. ¡Ay, qué mami! ¡Ay, qué mami! ¡Ay, qué mami! ¡Ay, qué mami! Para juntar a mis animalitos. ¡Ay, mi amor, mi amor, mi vida, mi tesoro! Hola, mi amiga. Mira esto. ¿Qué es eso, mi amor? Esto es el dispositivo de nuestro carrito del carro, ¿sí? Es un llavero. Sí, pero ya lo ves que no es. ¿Pero para qué compras carro? Si ni siquiera manejas al burro del César, ¿qué vas a hacer con un carro? Mira, ya, basta, basta, basta de tus tonterías, ¿sí? Mira, no hace falta de yo manejar el carro. ¿Y entonces? Mira, ¿recuerdas de la amiga Daniel? De la hija de esa vecina que... ¿De la Valdra, sí? Sí, 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 sí. Si te puedes, ya. Mira, ella está aquí y ella nos va a ayudar. Pues, Tania, Tania, pase. Muchas gracias, Delia, por invitarme a tu casa. ¿Cómo estás, señor Luis? Ay, mira, ven, ven, Tania, ven. Gracias. Mira, Delia, el mundo es tan pequeño. Mira nada más dónde nos venimos a encontrar. Así está, Tania. Ahora estoy emocionadísima con todo esto, pues. Ay, yo tengo mucho dinero. Mi amor, pero ella, ¿qué va a hacer aquí? ¿Qué va a poder ella hacer a Burruti? Pues, mira, ya basta, basta. Pues, todo está calculado. Mis cálculos nunca fallan, Luis, ¿sí? Así es que ella nos va a ayudar conduciendo nuestro carro. Pero, mira, ¿por qué vamos a gastar en eso? Mejor tú mismo debes aprender a manejar. ¿Qué? ¿Que yo aprenda a manejar? Pues, ¿por qué tengo que aprender yo? ¿Qué no has visto en esas novelas que los ricos ellos no manejan? Ellos tienen choferes, tienen empleadas, tienen cocineras, tienen todo. ¿Y por qué debo manejar yo? ¿Qué dinero es lo que más hay? Y eso tenemos que pagar a la gente. Esta bien, mi amor, lo que tú dices. Sí, sí. Ahí está, amor, otra casita. Bien. Te fuiste al trabajo, tío. Tenías que irte al trabajo. Uy, 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 uy. Y ahora, ¿qué pasa contigo? ¿Quieres que yo vaya a trabajar? Mira, ¿por qué debo ir a trabajar yo si ya tenemos suficiente dinero? Lo que tenemos que es ahorita gastar ese dinero. Si es que no me voy a ir a trabajar. Es que, mi amor, para tener más dinerito y poder hacer algunas compritas, mi amor. Ay, Dios, dame paciencia, dame paciencia para entender a este... A ver, perdón, perdón. No me quiero meter en sus asuntos, pero ustedes ya están grandecitos para tomar sus propias decisiones. Y tú, Luis, lo único que debes hacer es escuchar a tu mujer. Ella es la jefa, la patrona de esta casa. Por eso yo no me caso, para no estar así con hombres como ese. Ay, sí, qué buena decisión, amiga. Hay veces que... Sí va a repetirme casado. Pero, pero bueno, bueno, ya, ya, ya. No hay marcha atrás. Si ves que ella, ella me entiende, ¿y tú por qué no me entiende? Ay, mi amor, ¿te acuerdas que te decía que inventábamos el dinero y publicamos monar? ¿Te acuerdas? Pues no, no me acuerdo. Ay, Luis, tú siempre con tus ideas locas. Eso de invertir es una pérdida de tiempo. Imagínate, ahí vas a perder todo tu dinero. No, amiga, yo no te recomiendo eso. Sí, sí. Ya escuchaste a mi amiga. Ella sí me entiende. Ay, no sé. Pues si hubiese como... Yo me hubiese casado con ella. Pero ya, 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 bueno. Mira, ¿tú qué haces ahí para...? ¿Sabes qué? Ve por un café, ve por algún vino o algo para brindar. Sí, vete, vete, vete. ¿Te vas? ¿Ya? Yo sé. Confío. Veo ya, pero ya. No. Ay, amiga, mira, amiga. Ahora sí, mira, te voy a explicar sobre estas llaves de este carro, ya que tú no conoces mucho. Sí, 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 a mí me pasa mucho. Esto, lo que está con la llavecita... Ya. Eso está con seguro. Y aquí está, ve, esto para acá, esta raya. Esto, cuando el carro está abierto, ahí tú puedes subir y hacer todas tus cosas ahí. Ay, qué emoción, yo no sé. ¿Cuándo poder conducir? Yo misma, ¿verdad? Muy pronto. Vas a aprender. Es muy fácil. Facilito, facilito, facilito. Mucho cuidado. Cuidado lo botas, porque si donde lo pierdes esto, no vas a poder manejar. ¿Y si saca una copia? Sí, también una copia. Sí, 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 sí. Aquí está. Y muchas copias. Ya, gracias. Gracias. Con permiso. Brindemos. ¿Y si me explicas un poquito más? Un poquito. Claro, pero... Ya, 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 ya. Con la garganta seca, todo el día estoy trabajando. Está bien, está bien. Ay, muchas gracias. Yo estoy con una sed. Ay, amiga, brindemos. Sí. Felicitaciones por la nueva millonaria de este pueblo. Gracias. Esa mujer que ha salido adelante y ha ganado una lotería. Imagina, ¿sabes? Estoy tan emocionada. Muy feliz. Ya, salud, salud. Salud, salud. Ay, está rico. Es la primera vez que estoy tomando este. Vale, más antes. Ando, pues. Por mi boquita esto. Parece solo agua, no es esto. No, es que tiene alcohol, pero es bien suavito. Bien suavito. Me costó bien caro. Caro, mía. Sírvase, sírvase. Bueno. Ay, sí, sí, sí. Salud, salud. Ay, muchas gracias. Pues, amiga, sabía que tú nunca me ibas a fallar. Por eso cogí en ti. Ya ves, yo tuve mucha razón. Y hoy nos fue muy bien con esas compras que hicimos. Pues sí, la verdad, muy bien. Fue un excelente día para nosotras. Bueno, aquí tienes las llaves de tu carro. Está limpiecito, como nueva. Así como te gusta. Muchas gracias. Pero ponte cómoda. Mira. Esto merece una propina. Por este día que me acompañaste, te portaste muy bien conmigo. Tenga. Ay, ¿y ustedes los ricos? Siempre humillando a los pobres. ¿Qué te pasa? No se trata de eso. ¿Qué hay otra? Ah, bueno. Pues ahí vamos mejorando. ¿Para ti qué son estos billetes? Pero ya, ya, ya. Mírame. Para que no me digas que soy mala, pues aquí tienes otra. Bueno, ahí sí cambian las cosas. Solo porque te portas muy bien. Espero que sigas así. Claro, yo siempre cumpliendo con mi trabajo. Mira, Adele, yo quería comentarte algo. A ver, ¿qué? Dime. Tu marido tuvo mucha razón ese día cuando nos dijo que quiere invertir en algo. Yo investigué algo por ahí y me comentaron que si tú invertías una cierta cantidad de dinero, en tres meses recuperabas todo. Hasta el doble. Ay, ya. ¿Y cómo es eso? Claro que sí. Puede ser... Pueden invertir, pero la verdad, no sé de qué me hablas. ¿En qué debo invertir? Mira, estos dicen que se llama traigo, qué sé yo, también no sé mucho. Pero así cuenta una chica que invirtió ahí. Mira, Adele, te juro que a nosotros también nos puede súper bien ahí. Imagínate unas tremendas ganancias. Que inviertas unos diez mil, en tres meses recuperas el doble hasta que puedes comprar una casa como esta o más grande. Pero... Puede ser una buena idea, pero no quisiera invertir en eso. ¿Qué tal si invierto y pierdo todo? A ver, Adele. ¿Me estás diciendo que yo estoy mintiendo? Eh, no, 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 no. Nada de eso. ¿No estás confiando en mí? Eh... Bueno, claro que sí, 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 sí. Confío en ti. Ya, pues, ¿qué esperas? Invierte, no pierdas tiempo. Pero... Tendría que avisar a mi esposo, a mi esposo Luis. Eh, Luis. Ay, no, mejor es a tu esposo, no le digas nada. Ya sabes cómo es él. Siempre te está diciendo. Dele, no hagas esto. No hagas esto. Que el otro, que esto, que el otro. Pero es algo que a él le gusta, pues, le gusta invertir. Entonces, ¿qué tal si no llamamos e incluso decimos que nos traigan un champán o algo para brindar por otro nuevo emprendimiento? ¿Te parece? Bueno, bueno, sí, pero... ¿Tú dónde estás ahí, Luri? Pero mejor porque ya no me das yo para estar invirtiendo, para que el dinero no esté ahí. Como si nada. Para que ya esté generando. Eh, ya, ya, ya. Yo para ir a dejarle a la amiga ahí. Eh, tienes razón. Voy a confiar en ti y dime cuánto, cuánto, cuánto te doy, cuánto necesitas. ¿Cómo puedo empezar? Dame lo que tengas, lo que tengas. Te juro, amiga, que esto nos va a ir súper bien, nos va a ir bien. Lo que tenga. Pues... ¿Te parece unos diez mil? ¿Para empezar? Sí, 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 está bien, sí, está bien. Mejor dame los diez mil, yo para ir a dejar allá a la chica, ya, para que no esté haciendo todos esos papeles. O sea, ya sabes, el tiempo es oro, amiga, el tiempo es oro. Mira, mira, no tengo en efectivo, pero, está por ahí Luis, no. Este, dame el número de cuenta, yo te hago una transferencia y tú inviarte, ¿sí? Ya. Pásame, pásame. A la cuenta que siempre me sabe transferir. A esa misma. A esa misma. Sí, a esa misma, a esa misma. Ya, listo, listo. A la misma te paso entonces. Pero, tú me dijiste, ¿se duplica o se te duplica? Estamos hablando en general. Sí, amiga, confía en mí, que nos va a ir súper bien. Vamos a ser millonarias. Tú más, tú. Porque el dinero es tuyo. Tú vas a ser la millonaria. Confío en ti. Y eso espero. Triplicar. Listo. Sí, confía en mí. Llame. Bueno, este, ya. ¿Me hiciste la transferencia? Sí, sí, sí. Ya, ya. Pero llamémosle a... Por el brindis. Luis. Luis. Este, yo ya me voy porque tengo que hacer muchas cosas. Porque con esto de las inversiones se demora un poquito. Yo ya me voy. ¿Cómo estás, mi amor? Perdón. Ya, ya, ya. Está bien. Buenas tardes, Luis. Bueno, ya me estaba yendo y yo. Quédate ahí con tu espacio. Estoy hecho. Mira. Bueno, chao. Te cuides mucho. Mi amor, pues tengo que hablar de algo muy importante, de algo que te va a encantar a ti. ¿Sí? Siéntate, siéntate. Mira. Pero, ¿sabes qué? Mejor levántate, ¿sí? Levántate. Ve por un champán o por algo. Necesito tomar algo y hablar contigo, ¿sí? Está bien, mi amor. Ya. Te vas. Esto sí que es buena vida. Con inversión ni cedida de dinero. Gracias, mi amor. Sílvase, por favor. Gracias, mi vida. Mi amor, solo quería hablar contigo un momento. Claro que sí. Dime, dime de qué se trata. Habla. Mi amor, te quería decir que... Que... Mira, mira. Pues mejor escúchame, ¿sí? Pues estoy muy segura que no te vas a resentir ni nada porque es algo para tu vida. Muy bien. Mira, así como estás vestidito, no me gustas. La verdad, no me gustas. Sabes que esto... Ese vestido aquí ya no encaja. Mira, estas pareces esos bordioseros. Parece esos de la calle. De esos que pasan en el mercado. No, no, no. Mira. Tengo una buena idea. Y te va a encantar. Pero... Aquí tienes el dinero suficiente para comprar otra ropa. Otra ropa adecuada como para este ambiente, ¿sí? Tenga. Toma. Pues mi amor... Cúprate lo que quieras. Y si te falta, me dices, ¿ya? Mi amor, justamente de esto te quería hablar. Estás malgastando mucho el dinero. Ay, esposo, esposa. Luis, ¿pero qué te pasa? ¿Cómo me vas a venir a decir que estoy malgastando? Es mi dinero. Yo me los gané. Y yo veré en qué gasto. Tú no tienes por qué opinar en esta razón, ¿sí? Mira, mi amor. Tú has escuchado ese refrán que dice... Lo que fácil llega, fácil se va. Mira, ya, ya, ya. Basta, basta. Tú siempre traiendo malas vibras aquí. Y eso... Eso se queda ya, ya. Y donde vivíamos antes, por ahí. Pero... Pero, mi amor... Pero, mi amor, mi amor, ¿qué, qué? ¿Pero qué? Dime. Sinceramente te desconozco. Y yo... Y yo vivía mejor en mi casa que en esta. Aquí solo problemas. Ay, Dios. Y tú piensas. Tienes esa mentalidad. No sé, ¿qué piensas? No sé, sinceramente, en lo que estás pensando. Pues, yo pienso, pienso en mi felicidad, en los lujos. En darme todos los gustos que yo me merezco. Eso es lo que pienso. Pero, mira, ¿sabes qué? Una cosa, escúchame, ¿sí? Mira, si aquí no te sientes cómodo, pues, vete. Vete. Vete al lugar donde vivíamos antes. Ahí. A ese... A ese cuchitrín. A esa pocilga, no sé, por ahí. Vete. Puedes irte. Pues... Mira, Delia. Yo estaba mejor en mi choza que en este lugar. Entonces, me voy. Pues, míralo. Debes agradecerme. Debes dar las gracias a ti. Porque gracias a mí estás aquí. Saliste de esa pocilga, de esa choza donde vivías. Pues, es gracias a mí, ¿sí? Aquí tú no debes opinar. Tú debes dejar que yo haga las cosas porque todo esto es mío. ¡Es muy mío! O sea, yo te debo agradecer a ti por todo esto. ¡Claro! Pues, a mí. ¿A quién más? Yo me lo gané con tanto sacrificio y tanto esfuerzo. No creo que esto, esto te haya cambiado tanto, Delia. Por esto, eres una persona indiferente. Mira nada más lo que acabas de hacer con mi dinero. Pues mira, ahora mismo te largas de aquí. ¡Largo, fuera! Pues sí, me voy. ¡Lárgate, lárgate! Dejé mis tierras, dejé mis animales, dejé mis... ¡Ya, pero lárgate! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Que las puertas están abiertas. ¡Largo! ¡Sí, me voy! ¡Lárgate! ¡Pues sí! ¡Me voy, me voy! ¡Y de aquí te dejo todas las cosas! ¡Ya, pero qué esperas, qué esperas! ¡Lárgate! Pues mira, estoy tan segura que muy pronto vas a regresar de rodillas, pidiendo que te reciba aquí en esa hacienda. Pues eso, no lo vas a lograr. Te voy a quedar a vivir sola en ese lugar. ¡Sí! ¡Pues sí! ¡No soy yo! ¡Ya me voy a volver! ¡Ya tu te dejo tenis! ¡Aunque es el debbisita que vamos a caer! ¡Qué coño! ¿Tienes que era... ¿Tienes que podamos salir? ¡Aunque es el debbisita que vamos a caer, eh! No, 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 no. Ya no quieras ser rico. Ay, qué feliz me siento. Una inmensa casa para mí solita. Bueno, claro, con sus ideas tontas que nunca piensa en prosperar y todo eso. Pues él se regresó, se fue. Pero estoy tan segura que muy pronto va a regresar. Seguro que está por ahí, esperando que yo le ruere, pero eso no. Eso nunca, eso no lo voy a hacer. Esposo mío que no piensa salir de ese lugar. Bueno. Tengo dinero, tengo todo. Acá están mis tarjetas. Eso es lo que más me gusta. Más me gusta es tener dinero, tener lujos y todo eso. Bueno. Pasará un día, dos. Seguro que no va a pasar muchos días. Pues estará por aquí, entre mocos y babas. Yo no lo voy a rogar. ¿Y eso? Pues me están llamando. Pues no tenía a nadie. No espero a nadie. ¿Quién será? Bueno, bueno, bueno. Voy a ver. Espero que no sea lo que estoy pensando. Luis, 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 Luis. Ay, esposo. Bueno, ¿habrá nadie en esta casa? Señorita, buenas tardes. ¿En qué les puedo ayudar? Buenas tardes. ¿Usted es la señora Delia Montero? Pues sí, claro. Soy yo. Aquí le traigo una notificación de que su casa está embargada. Señorita, usted está muy equivocada. Mire, yo no tengo deudas en el banco para que se haga con que esté embargada, ¿no? Está equivocada porque yo soy la señora millonaria de este lugar. Yo tengo dinero. Incluso tengo mis tarjetas. Imagínese. Mire, señora, ya se le dio el aviso, pero usted no se acercó a conversar y mucho menos a pagar todas las deudas que tiene. Sí, pero señorita me tiene que escuchar. Te acabo de decir que yo no soy ninguna señora de esas que tienen créditos, de esas que deben en el banco. No, yo no debo nada. Yo no debo, entiéndame. ¿Puedes retirarse, por favor? Señora, su casa se encuentra en un estado ilícito y si quiere revise todas sus tarjetas que igualmente están bloqueadas. Mira, revise. Mis tarjetas bloqueadas. ¿Y esto? Sí, sí, soy yo, pero debe haber una confusión, debe haber una confusión, estoy segura. Pues no debo, no debo, yo tengo mucho dinero. Señora, lo que le recomiendo es que se ocupe en irse de este lugar porque nada de lo que está aquí le pertenece. ¿Cómo? Pero usted me está diciendo que me vaya de aquí. Pues no, no, no. Yo no tengo por qué irme de aquí. Esta es mi casa, me costó mucho dinero. Y tengo suficiente dinero para pagar al banco, está equivocado. Sabe que puede retirarse con todos los documentos, ¿sí? Bueno, yo solo me encargo de avisarle a usted y a ver ahí. Con permiso. Pero señorita, 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 por favor ayúdeme con más información, ¿sí? Ay, no. Ay, no, ya se fue. ¿Y ahora? ¿Será cierto todo lo que me dice? Mi tarjeta. Es bloqueada. No, no. No, 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 no puede ser, no. Esta casa. Me van a quitar, no. ¿Y ahora qué voy a hacer? Mi casa, no. Ay, te voy a pedir ayuda, pedir ayuda a alguien que me ayude. Ay, sí. Tania. Tania, mi amiga. Ella me puede ayudar. Ay, contéstame, contéstame, Tania. Sí, hola, hola, Tania. Mira, Tania, necesito que vengas a mi casa de urgente. Tania, mi casa está embargada. Me van a quitar. Sí, Tania, me van a quitar. Por favor, ven, amiga, ven. ¿Qué? ¿Cómo? No, Tania, ¿qué hiciste? Tania, ¿qué hiciste? Tania, yo confío en ti, tú me prometiste suplicar ese dinero. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó, Tania? No. ¿Cómo es posible perder todo mi dinero, Tania? Tania. Ay, no. Tania, ¿por qué me cortas la llamada? Ay, ¿ahora qué voy a hacer? Me voy a quedar sin casa. Irme de aquí y quedarme sin nada, no. ¿Cómo me voy a ir? No, mi casa, no. Ay, ay, ay. Vamos allá con mis caritas. ¿Qué estás borracha? No, Luis, no. ¿Y qué haces aquí? Luis, Luis, no vine a pedirte disculpas. Discúlpame. Párate. Es que la última vez te traté muy mal y quiero que me disculpas, sí. ¿Y dónde está tu fortuna, tus trajes? No. ¿Y tus zapatos? La perdí todo. Por confiar en personas que no sabía. Perdí todo por ser una idiota. ¿Y dónde está tu carro, tu casa? Mi casa. Mi carro, ya lo tengo. De la casa, pues yo pagué todo el dinero. Pero ya nunca me dieron los papeles. Le llamé que vengan, pero ni siquiera se asomaron. Me dijeron que están de viaje. Me quedé sin nada, Luis. Me quedé sin nada, Luis. Me gustaría decirte. Ni siquiera el carro lo tengo porque lo vendí. Sí, que para pagar las cuentas de las tarjetas porque gasté más de lo que tenía, Luis. ¿Tan endeudada? Sí, Luis. El momento que yo me gané, solo te di, pues no me pude controlar porque tú sabías que yo vivía del día a día. Vi tanto dinero, me emocioné. Me compré todo lo que yo quería. Me di todo el gusto. Me gustaría decirte. Te lo dije, pero espero que de esto hayas aprendido a valorar lo que tú tienes. No las cosas que vienen fáciles. Y esas fáciles se van. Sí, Luis. Tienes toda la razón. Y hoy aprendí la lección y aprendí. Nada de esto hubiese pasado si yo te hubiese chocado, Luis. Sí, está bien. Perdóname. Te voy a perdonar, pero de hoy en adelante todas las cosas van a ser muy diferentes. Está bien, está bien. Estoy muy de acuerdo. Voy a obedecerte en todo. Sí, ahora me tienes que ayudar. Quiero ir a ver los sembríos, los poteros, las vacas, los animales, todo. Sí, Luis. Sí, yo me iré contigo todos los días. Nunca más me quedaré aquí en esta casa. Pues, perdóname. Anteriormente nunca te ayudaba. No me gustaba cultivar la tierra. Pero ahora lo voy a hacer, Luis. Sí. Entonces, ayúdame a ordeñar las vacas. Está de ordeñar el toro. Pero el chico está de ordeñar, está gritando ahí, corre. O si no, ayúdame a barrer. Ayúdame a ordeñar el toro, ya. A ver, ayúdame a barrer si quiera. Sí. Espero que esto te sirva de lección. Sí, aprendí. Y aprendas de eso. Si tú no cambias, pues... No, 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 sí voy a cambiar. Nunca quiero que me eches de aquí. Yo te quiero mucho y gracias por perdonarme y recibirme a vivir contigo. ¿Qué le dices, Luis? Hay que ducharte a pesos, podrido ya.